Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi espacio de Chascaliz. El día de hoy, como ustedes saben, estamos acabando mes de junio. Así es, el día de hoy quiero contarles un poco sobre su clima, cómo ha estado este mes de junio. Como saben, aquí en España, mes de junio, pues, vivimos dos temporadas muy distintos. ¿Por qué digo? Porque mes de junio aquí vivimos lo que es, pues, lo que es primavera y luego llegamos lo que es en verano. Así es, o sea, experimentamos dos estaciones muy diferentes. Entonces, quiero contarles que este mes de junio de año 2021 ha sido muy distinto que anteriores años. Ya aquí yo ya voy por tres años, ya he vivido todas las estaciones y, pues, he experimentado muchísimo, ya que es un poco complicado aquí para acostumbrar, pues, estas estaciones. Es un poco complicado, de verdad, como anteriores, en anteriores videos les comenté, pues, hace mucho frío, mucho calor. Entonces, es un poco complicado. Pero este año, la verdad, a mí no me ha chocado mucho. Yo no sé si porque ya me acostumbré un poco o el clima ha estado un poco distinto. Yo creo que el clima ha estado distinto. ¿Por qué? Porque este mes de junio ha llovido. La verdad, yo año pasado no había visto lluvia en este tiempo de junio en primavera. Puede ser el comienzo, pero al finalizar, ya finales como junio, ya no se veía nada de lluvia. La verdad, hacía harto calor, mucho, mucho calor, pero este año no, hasta ha bajado 15 grados a 16 grados. Así ha estado. Y ha estado llegando a 28, a 32 y 33 grados. Hay momentos, pero mayormente ha mantenido a los 22, 25. Entonces, esto para mí ha sido muy templado. No hemos notado mucho el calor. Pero luego, también, el día 21, llegamos en verano. Y aquí, cuando llega verano y cambia de estación, se siente, se siente. Entonces, ese día, pues otros años hacía muchísimo calor. Pero este año no. Este año ha sido templado. Sí se ha sentido el cambio, todo ello. Pero, como les digo, pues no tanto. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, estamos finalizando con 33 grados, 32 grados aproximadamente. Aquí, especialmente en Madrid. Y ya saben que yo hablo más de Madrid porque yo vivo aquí en Madrid, España. Porque en otros lados es muy distinto también por la playa y todo ello. Entonces, amigos y amigas, este año, mes de junio, ha estado súper, súper lindo el clima. Pues años pasados, como les decía, hacía más calor. Pero este año ha sido muy distinto. Yo creo que ha sido por todo lo que hemos vivido con la pandemia y todo eso. Bueno, amigos, esto es lo que yo quería comentarles. Espero que les haya servido este video. Recuerden suscribirse a mi canal. Si aún no se han suscrito. Y también seguirme por mis redes sociales. Entonces, conmigo será hasta el próximo video. Adiós.